Del pueblo de Villa Humana, aquí les dejo el corrido Del estado de Chihuahua, guinete muy conocido Corredor de los mejores, que por acá han existido Él comenzó desde niño, a montar en las carreras Su padre fue su enseñanza, lo enseñó también su tío Como esos cuacos ligeros, fue agarrando mucho brío Junto con el presidente, muchas carreras ganaron Gran cuaco y muy buen jinete, buena mancuerna formaron Se quedarán del recuerdo, todito lo que lograron Las cuadras que lo buscaban, dicen que eran las mejores Querían que Cano montara, montara sus caballones Decían que así no arriesgaban, que de seguro ganaban Dejó una gran trayectoria, por todito los estados Siempre obtenía la victoria, dejaba atrás los contrarios Les hacía tragar el polvo, que el caballo había dejado Dicen son más de doscientas carreras que él ha ganado Ahora con su cuadra él cuenta, que tiene buenos caballos Y ahora su hijo es el que monta, que varias él ya ha ganado Ya con esta me despido, con el sombrero en la mano El corrido lo dedicó, para el compa Manuel Cano Allá te espera en su rancho, donde te brinda su mano